Ven a decirme si ya no me quieres Si no me quieres pa' tirarme al vicio Ven dime ingrata antes que pierda el juicio Entre las copas y el recuerdo de tu amor No me desprecies que te estoy queriendo Aunque te cuenten que soy un perdido Por tus amores traigo el pecho herido De tanto amarte y adorarte con pasión ¿Para qué quiero ya seguir viviendo? Con este modo de quererte tanto Si no me quieres pa' seguir tomando Hasta que pueda yo olvidarme de tu amor Para qué quiero ya seguir viviendo Con este modo de quererte tanto Si no me quieres pa' seguir tomando Hasta que pueda yo olvidarme de tu amor Tengo mi rancho y un bonito capital Una morena que me quiere de verdad Tengo mi rancho y un bonito capital Tengo mi rancho y un bonito capital Una morena que me quiere de verdad ¿Hay que más? Puedo pedirte vida si yo soy el hombre más feliz ¿Hay que más? Puedo pedirte vida si yo soy el hombre más feliz Si tengo burros, tengo vacas, tengo chivas Un potrerito que pasa de cien mil Un chevrolito con aire acondicionado Una nevera, hay un buen televisor Una morena que si me quiere se vuelve loca cuando me deja de ver Una güerita que si me quiere se vuelve loca cuando me deja de ver Tengo mi rancho y un bonito capital Una morena que me quiere de verdad ¿Hay que más? Tengo mi rancho y un bonito capital Una morena que me quiere de verdad ¿Hay que más? Puedo pedirte vida si yo soy el hombre más feliz ¿Hay que más? Puedo pedirte vida si yo soy el hombre más feliz Si tengo burros, tengo vacas, tengo chivas Un potrerito que pasa de cien mil Un chevrolito con aire acondicionado Una nevera, hay un buen televisor Una morena que si me quiere se vuelve loca cuando me deja de ver Se vuelve loca cuando me deja de ver Una güerita que si me quiere se vuelve loca cuando me deja de ver